Bienvenidos a la videoreseña de Elevator Action Returns. En esta aventura llena de acción y suspenso, exploraremos los detalles de este emocionante juego que desafía tus habilidades como espía y tu capacidad para desactivar bombas. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de intriga, peligro y sorpresas mientras analizamos cada aspecto de este clásico del género. ¡Esperamos que disfruten del viaje! A diferencia de otros juegos de la serie en Elevator Action Returns. Solo se trata de robar documentos en la primera misión. Todos los niveles posteriores tratan sobre desactivar bombas dentro de cada edificio. La historia trata sobre un psicópata con un traje rojo colocando bombas al azar en edificios para provocar un nuevo orden social o alguna tontería sobre una revolución. ¿Y es tu trabajo como espía detenerlo? A diferencia del original, este juego presenta tres personajes para elegir. Carl Bradfield es el personaje más veloz del juego, capaz de correr más rápido y saltar más lejos. Su subarma es una granada de mano que a diferencia de la versión de Game Boy, en realidad es útil que elimina a todos los enemigos de un piso entero. Su arma es la Glock 18, una parodia de la pistola Glock 18. Eddie Burrett es la experta en armas, poseyendo la mayor potencia de fuego y siendo capaz de disparar a una velocidad increíblemente rápida. Su subarma es una bomba de fuego que provoca un pequeño incendio que quemará instantáneamente a los enemigos que imprudentemente caminan hacia él. Su arma es la Berlittam 90 y los F, una parodia de la Berlittam 90 y los F. Hadetaf es el personaje poderoso estereotípico y el único que puede dañar a los enemigos solo con chocar contra ellos. Su subarma es la bomba sensora, que provocará una enorme explosión cuando un enemigo se acerque a su proximidad. Su arma es la Desert Eagle, una parodia con un nombre hilarante del Desert Eagle. Una cosa que notarás cuando juegues por primera vez es que este juego es mucho más rápido que su predecesor. Ahora tu personaje puede correr y saltar más lejos que antes, aunque ahora no puedes saltar y disparar al mismo tiempo. Algo que se heredó de la versión de Game Boy es la capacidad de entrar por otras puertas para encontrar objetos. Aunque ahora solo están coloreadas de azul en lugar de tener un signo de interrogación. Aunque no hay almas que puedas adquirir de estas puertas, pueden otorgarte puntos. Salud, ahora tienes una barra de vida en lugar de morir de un solo golpe. O más suministros de la subarma de tu personaje. Por lo que entrar en tantas de estas puertas azules como sea posible suele ser una buena idea. Hay otras armas que puedes adquirir encontrando y rompiendo cajas, como una ametralladora o un lanzacohetes. Tienen munición limitada, así que normalmente debes tener cuidado al apuntar, ya que no son fáciles de encontrar. El juego presenta más de un tipo de enemigo ahora y algunos requieren más de un golpe para ser derrotado. Van desde tipos con gabardina, hombres de negocios con traje, hombres con traje de bioseguridad, batones con camisas hawaianas, policías con equipo antidisturbios y doberman pinchers. Fiel a la naturaleza del juego, saldrán de varias puertas y te perseguirán mientras buscas bombas. Las cámaras de seguridad son otra edición nueva y generalmente se colocan cerca de las puertas rojas con las bombas. Si una cámara te ve, sonará una alarma y aparecerán más enemigos, por lo que es crucial disparar a la cámara antes de ser descubierto. Los escenarios también son diferentes de lo original, ya que tu misión, que cubre 6 niveles en total, puede llevarte desde una terminal de aeropuerto hasta las alcantarillas o una plataforma petrolífera en alta mar, en lugar de estar solo en un edificio. Lo que realmente destaca en Elevator Action Returns es su presentación. Los gráficos parecen bastante realistas, pero no demasiado serios, como cualquier buen juego de acción de los años 80. Los sprites son pequeños, pero impresionantemente detallados, con una animación increíblemente fluida. La música es jazz ligero y aporta un toque de distinción. Fue compuesta por Yasuisa Watanabe, quien también trabajó en Metal Black y Growl. Sin embargo, lo que realmente hace que Elevator Action Returns sea genial, es el hecho de que nunca sabes qué va a pasar en un nivel dado. Durante la primera misión, una vez que recuperas dos documentos, la parte superior del edificio explota, mientras un helicóptero pasa con un hombre con traje rojo diciendo algo sobre una revolución. Durante la segunda misión, uno de los matones con traje de bioseguridad está patrullando la terminal del aeropuerto. De repente, mira por la ventana y nota algo a lo lejos, llamando a los demás para intentar averiguar qué es. Resulta ser tu helicóptero y estás volando directamente hacia ellos. Comienzan a huir de su inminente destino, solo para ser asesinados cuando estrellas tu helicóptero contra la ventana de cristal, destruyendo efectivamente tu propio medio de transporte. Siempre es impresionante y te hace preguntarte qué pasará a continuación. Aunque mucho mejoror que el juego original Elevator Action Returns no tuvo tanto éxito comercialmente. Ya sea que se culpe la popularidad de los juegos de lucha en los salones recreativos en ese momento, o al declive general de los salones recreativos durante la época. Una cosa es segura, el juego no fue oportuno, ya que es una secuela de un juego que se hizo 11 años antes. Las personas que vieron esto en los salones recreativos probablemente nunca encontraron el original. Y las personas que jugaron el original probablemente no conocían su existencia, debido al largo periodo entre él y cuando se produjo la secuela, lo cual es una lástima. El Elevator Action Returns fue portado a Saturn en Japón por BIN. Y debido a la popularidad de culto del juego, es extremadamente caro en el mercado de segunda mano. Él es básicamente un puerto perfecto del arcade. Y si completas el juego, desbloqueas el Elevator Action original para jugar. El Elevator Action Returns también aparece en Taito Legends 2 para PC, PlayStation, dos Xbox en territorios americanos y europeos. Mientras que Japón lo vería en Taito Memories Ball. Uno para ese estos. La emulación en la versión de PlayStation 2 americana y europea tiene algunos problemas. Ya que el disparo rápido de la ametralladora simplemente no funciona. Y agrega un poco más de ralentización. En comparación, la versión de PlayStation 2 japonesa tiene un poco de ralentización también, pero la ametralladora funciona correctamente. Las versiones de Xbox y PC tienen otros errores, como luces que no se apagan cuando las disparas. Todos estos muestran visuales borrosos y filtrados en lugar de los nítidos 240 del puerto de Saturn. Y con esto concluye nuestra video reseña de Elevator Action Returns. Esperamos que hayan disfrutado del recorrido a través de este emocionante juego lleno de acción y desafíos. Desde sus gráficos detallados hasta su emocionante jugabilidad. Elevator Action Returns nos ofrece una experiencia inolvidable llena de momentos emocionantes. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima reseña. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!